Bueno, nos encontramos en la comunidad de Las Mercedes y vamos a hacerle una pequeña entrevista a nuestra querida amiga, la señora Francisca. Cuéntenos, ¿cómo son sus nombres, apellidos, qué edad tiene? Yo me llamo Francisca Zambrano Farías. Mi papá por el año que la llamaba Bravlu Zambrano, mi mamá Ana Faría. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo cincuenta, este, sesenta y ocho. Sesenta y ocho años. Sí, creo que decía, sesenta y ocho. Decía cincuenta que le iba a decir. Claro. Cuénteme, ¿dónde nació usted? Yo aquí no, no he sitio. Y ahora le llamas La Mercedes. ¿Y antes cómo se llamaba aquí? ¿Ah? ¿Antes cómo se llamaba? Yo no sé cómo llamaba, llamaba Palmar, el otro Palmar se llamaba. Y ahora ya le pusieron, no, ya el sector La Mercedes. Sí. ¿Quiénes eran sus padres? ¿De dónde venían ellos? Ellos de aquí vivientes, de aquí, por aquí. Ellos se vivían aquí. Sí. Mi mamá creo que era de Jama, porque ya, cuando le fuimos a sacar el papel, le salió Jama. Ella, ya, pero yo no la conocía, ya yo la conocía, y se vivía aquí ya hecha. Y antes no estaba bien, pero ya todo el niño vivía aquí. ¿Cuántos hermanos tiene? Once, éramos, pero ya se murió. Así. Cuéntanos algo de su familia, de sus vecinos, de antes, no eran. Sí, bueno, pues acá a mis tíos, ya, porque los vivientes, la don Pino Gerube Muñoz, que no eran gente que compartían, pero aquí vino a Pino Sembrano, todos el día ya muertes, ya. Acá, mi tío Pazlito, mi tío Plase, todavía es un vacío viviente, ya estoy viejo aquí. ¿Cómo era el lugar antes, acá? ¿En qué ha cambiado? No sé por qué en qué han cambiado, porque ha cambiado en que, y ahora todo es. De antes no había luces por aquí, pues ya, no había, ahora ya hay luz. No había, ya, hay cambiado en eso, no hay que cambiar. ¿Qué más cambios ha habido? ¿Qué, qué ve usted que haya de más que no haya habido antes? Bueno, pues ya no hay que del agua nos falta, que del agua no tenemos. Eso es lo que es lo que es importante, que nos falta. Y eso, y tenerlo ya, la luz, más lo importante es que tenemos ahora, porque eso no había de antes. No lo logramos con lamparitas. Ay, ¿qué se usaban las lamparitas? ¿Todavía tiene usted alguna lamparita? Yo sí tengo. Todavía tiene. Que no, que no se diga. No, ya no hay que del, pero el día se, ah, no, no, sí. Belita. Y antes, pura lámpara, sí, miren. Y los bailes los hacíamos con lamparitas. ¿Con lamparitas? Mi mamá me acuerdo que tiene acá, y el baile nos lamparon notas, y así ella hacía los bailes. Con lámpara aquí, lámpara allá. Y los bailes se hacían, y los, y los, y los toscadiscos, los discos, y con que eran jaras, y ahí usaban los jaras acá. Y eso, y eso, y eso ponían los discos, y eso bailábamos, y se amanecían, y eran con pura pila, miren. Con pura pila. Y, ¿qué pasaba cuando se terminaban las pilas, o se les agotaban? Se compraban vueltas, compraban, y compraban bastante, les gustaban baratos, pues eran baratos a todos. Y ahora hay que comprar. ¿Qué? ¿Compraban una caja grande de pilas para tener? La chica duraba, sí, la gente bailaba, se amanecía ahí, y era una noche, y un día ahí, y a la otra noche. Usaban las guitarras en ese entonces para bailar. Sí, y guitarras también, sí, guitarras. Guitarras, y la gente bailaba con guitarras más también. Y ahí los jaras, y yo le digo, el baile, ellos bailan, tía, los jaras. ¿Qué es bueno los jaras? Es único que le ponían disco, ya se lo llaman los jaras. Escuché que decían tocadiscos, no sé si sean lo mismo. Eso, sí, eso mismo. Ya, unos discos grandes. Eso, sí, tenía eso, Ramón tenía eso. El que tenía. Eso, sí, fuimos y tenía eso. Y podía la cortita y bailaba ahí, tocaba. Y los otros bailaban. Los bailísimos, y en la casa, a mí, cuando ya era bailinita, gente. Por ejemplo, ahí es que, es que Santos le hacía más. Son Paulo. Son Paulo. El de Botella de San Paolo. Pero por estos meses. Claro, porque tiempo ahí, y tu tiempo era riesta grande. Y yo le digo, mire, y hacían los bailotes, y con lámparas. Como se nombraba la casa, un bechón, que tú ya, y yo era celosa, y le ponían de aquí. Pero nosotros, yo ya, el día más allá, busqué una cocinera para que haga. Ya, bueno, ya la noche, y ya bailábamos, teititos, pero, y la muy bien. Estaba muy bien la noche, tranquila, con la felicidad, y llamaban a alta gente, y pasábamos bien. Juan Pablo, de Naranjo. Juan Pablo, de Naranjo. Es famoso. Muy bien. Previsto para uno. Todo tiene su justificación. Cuéntenos, ¿cómo vivían antes el nacimiento de un bebé? ¿Cómo era antes, por ejemplo, una mujer cuando estaba embarazada? ¿Cómo hacía? ¿O usted? ¿De la luz en casa? ¿Cuántos hijos tuve usted? Diez. Diez. ¿Y todas con partera? ¿En casa? Ya la hora. Cuatro, tres, tuve en el hospital. La última. Pero las primeras, en casa, con partera. Con partera. ¿Y tranquila, mamá? Esos 18 días en la cama ahí. Sí. Bueno, no es que hay una hora que se levanta, ahora 8 días en la cama. Y por ahí, sin vacaciones ahí. Y ahí la comidita iba por debajo, nomás que ahí, no entra el aire. Y ahora, no, esto es modesto. ¿Nadie entraba a dejar, a ver el bebé, nada? No, no, no. Solo ahí, alentro en la cama. Porque no entraba el aire. Hasta pasarlo 8 días. Sí, 2, 8 días. ¿Y quién se encargaba de cuidar al bebé, de limpiarlo? Y ahí, al lado, por eso, había la cuñandera para que la cuide. Sí, tenía cuñandera. A una cuñandera para cuidar. Yo me contaba con los primeros, me cuidaba. Primero que tuve mi mamá. Bueno, señor, la misma cleta, ella me cuidaba. Ella me cuidaba. El primero que tuve los cuatro. Después de revisar, era bueno, una señora. ¿Qué significaba estar moro antes? Debía que banquizarlo. ¿Por qué? Porque llegaba el malo. Llegaba el malo en las casas. ¿Qué tiempo prefería usted para banquizar a sus hijos? Por ejemplo, ¿qué edad? Y ahí, al mes, tal vez, a los meses. Ahí nos, ojimos a echarle la agüita. Le echarle, no sé. Fasión bañosa. Dicían que andaba el malo. No sé si era verdad. Nunca vio usted al malo. No. Eran mitos. Creyencias. Creyencias. Creyencias a la gente. Creyencias a la gente. Y antes, mire, que mi papá, él sacaba papeles y, y no es como ahora que hay que sacar con, y con. Él nomás llevaba, solito sacaba y traía el papel, la quita el ratón. Ya no era como ahora. Los nombres que ponían antes, de dónde los sacaban, o qué. Y así ellos ponían nombres, unos todos nomás. Es que, los ponían según el calendario, sí. Sí, el calendario, el calendario, sí, que salía, salía el, o los, no digo que esta fecha, así los ponían. Así fuera nomás. O si no llamaban a la familia, porque a mí me pusieron el nombre de la mamá de mi mamada. La mamá de ella me llamaba Francesca, sí, por eso me puse el nombre, Francesca Rosario, mi mamá. Y después ella me puso ese nombre. Menos mal, porque imagínese si le hubiese tocado Cleopatria. Y eso, por otro lado, pero yo le dije que para qué me puse el nombre, sí. No, Francesca es muy bonito el nombre, debería estar orgullosa. ¿Y me puso el nombre de la mamá de ella? Cuéntanos un poquito, ¿cómo eran sus papás? ¿Ustedes acababan de bailar? No, salíamos a ellas de baile a casa porque ella es de San Pablo. De ella baile, poco baile, a ella no le gustaba. ¿Por qué? Era muy brava. Celosa. Mucho celos. Ah, malo brava. ¿Cómo hacían para comunicarse con los novios ustedes? Con papelito. Con papelito. Se usaban, como se decía, los alcahuetes, los alcaldes. Eso sí. A ver quién sabe. Mi mamá era bravísima. Ajá. Nunca podían llevar a un novio a su casa. No, no. Era brava. ¿Y a los cuantos años usted se comprometió? Ya yo me metí, me metí. No, no. Lleamos 18 años ya. 18 años. No, no. Sí, porque las otras entrevistas nos han dicho que hay 14, 15. ¿Usted recuerda cómo se vivían las enfermedades, por ejemplo, antes? Lo difícil, lo fácil que era curarse. Ah, sí. Pues yo creo que había un caldo doctor aquí mismo, porque había doctor. Sí, ahí. Cuando era tiempo de invierno, ¿cómo hacían? Y ahí los acabachos. En hamacas. En hamacas. En hamacas, yo quiero la gente. Sí. En hamacas. ¿Y antes de la noche la sales? Sí. Uy, no sé lo que había que llevarme. Pero ya, si no, caballo. No, caballo. No, caballo. Miren. Y en pleno invierno, ¿cómo hacían, por ejemplo, si estaba lloviendo para sacar a un enfermo y llevarlo hasta el médico? Y los ponchos de agua, para que no? Sí, los ponchos de agua. Los ponchos de agua. Los ponchos de agua. ¿Cómo los hacían? Los ponchos de agua. Pogían la tela de una tela negro que hay. Y esa tela la cogía, cortaba el caucho, lo picaba y lo cernía y ahí le ponía los azufres, aceite. Y eso lo hacía con, con algo, con, no sé si me acuerdo, pero con algo él hacía sus ponchos. Y le quedaban bonitos, y después ya los ponía a lavar, que se lavaran con agua que llovía. Y le quedaban bonitos, ponchos. Y eso usaba, y eso usaba. Y eso era la parte de allí. Lo hacía con gorritos bien bonitos, y le quedaban aquí. Y llevaban sus caballos y llevaban sus ponchos y algo. Miren los viejos que andaban. Qué bien, miren. Y ahora tenemos que comprarlos. Sí, comprarlos. Y no, y él lo hacía. Qué bien, María. Cosas que, que se pueden ir recordando. Sí. Porque yo no había escuchado que, que hicieran los plásticos, los ponchos de... Sí, de caucho. De caucho. Había escuchado que si se te rompía un pantalón, le ponías ahí... Caucho. Caucho. Porque parece que también la gente cosía de esa manera. Usted sí, sí se acuerda. Sí, sí. Ajá. ¿Usted cree en el mal de ojo, en el ojía o no se ve así? Sí, sí cree. Sí cree. Sí, porque siempre está ojiada y me puso un huevo y yo le quito. Ajá. Sí. ¿Cómo eran, cómo son esos síntomas de los ojeados? Los ojeados con gente mola de cabeza, gana de arrojar el... dolor del cuerpo, no siente ganas de comer todo eso. Sí, yo estaba yo así y me he sobado huevos y me hago echar a curar y me cura. Me saca mal. Sí. Yo estaba haciendo mal, no sé qué me guía. Me fui en el calor de la hermanita y ella me curó. Ojo. Me saca mal ojo. Y me curé y me compuse. ¿No? Porque así existe loco. ¿Usted cree que hay enfermedades que los médicos no pueden curar? ¿Y cuáles serían esas enfermedades que los médicos no pueden curar? Sí, el cáncer. El cáncer, bueno, sí lo curan, pero igual queda. ¿Y usted conoce algún remedio? Natural. Natural. Ahorita no me estaba escuchando del cáncer y le quedaban ahí, pero no me acuerdo. No me acuerdo que era el cáncer. Háblanos un poquito de la fruta, de la plantita que usted tiene. De la fruta esta, dicen que es buena la tuna. Ya, ¿para qué es buena? Yo dije que es para el cáncer, pero no sé si está buena. Me dice el señor que andaba buscando que es buena para el cáncer. Pero ahí no sé cómo lo tomará. Claro, para los talones sí sé que es buena. Explíquenos un poquito cómo funciona para curarse del dolor de los talones. Esa, usted la coge en la hojita, que ya está ancha, grande. La pone en los pies y la corta alrededor de lo que es la planta del pies. Y ahí usted ya la tapea y la pone en la tapita. Que usted duerme con esa, la media ahí puesta. Y este ya viene y la de meñanita levanta y la tira al cinto. Que nadie la vea, es un secreto. Y eso quita, nueve días, ocho días. Y aquí está igualita el pie, porque esto crece más. Que usted la pone en el pie y la pone en la media. Ahí duerme con eso. Y se hace nueve de noche y se quita. Y la señora por acá se curó. Sí le quita. Es buena, sí. La tuna. Esta es la famosa tuna. Sí. Que sirve para el dolor a los talones. Y yo la traje porque de ahí se me trajo que yo le había dicho en piquivo. Y el señor es buena. Él se curaba a ese señor. Vea. Un remedio natural que tenemos para el dolor a los talones. Y también para el cáncer. No sé. Ahí no sé cómo la toma. Vamos a tener que investigar un poquito más acerca de la tuna. ¿Cómo podemos curar el cáncer con el cáncer? Pero para los talones es buena. Sí. Para los talones es buena esa. Yo lo he hecho como no ver los talones ahorita. ¿Tiene alguna otra plantita natural? Mucha estaba hace. Me dice, mi hermana estaba hace. ¿Ya? Y yo le dije, ponte. Ate. Y se la estamos poniendo por aquí. Yo no la veo con los talones. Qué bien. Le puse. Y yo casi la he hecho. Y bueno, te hace el secreto. Qué bueno. Y andaba mal un día con los talones. Mire qué bien. Cuánto podemos aprender nosotros de las. Sí. De nuestras personas mayores. Ahora pues solamente existe la pastillita tetamol. Pastilla. Pastilla. La pastilla, vas al médico por último. Solo se conoce la paracetamol. Nada más. Y qué bonito de saber que existen plantas naturales que puedan curar. Sí hay plantas naturales que son buenas. Aquí hay algunas plantas medicinas que uno puede hacer. El baño. Sí. ¿Nos puede dar algún otro remedio? Alguna planta natural para algún. La ruta de gallinazo. La ruta de castilla. Para qué sirve. Para que sirve. Para cuando está ojeada. Hacerse baños. Para hacerse baños. Para cuando tenemos. El ojo. O el mal de ojo como se le dice. Sí, sí. Qué bien. Esta ruta aquí también es la de mi rosa muerta. Esta es buena. La rosa muerta. ¿Para qué es buena la rosa muerta? Pienso en esos baños. Para el mismo ojo. Para el mal de muerto. Para el mal de muerto. Qué bien. Esas plantas pues las tengo yo. No las tengo sombras. No las tengo. Toda casa deberían estar. Tenemos que tener entonces. Estas plantitas para. No, sí. Son remedios. Por las tengo yo remedios. Para los remedios caseros. Cuéntenos un poquito. ¿Por qué tenemos las altares en nuestras casas? Porque somos devotas de la iglesia. Por devotos de los santos. Yo soy devotos de los santos. Yo soy devotos de los santos. Yo me gustan los santos. Llevo una cosita. Le pido a mi santo y me ayudan. ¿Cuál es el santito al que usted más devoción le tiene? San Pablo. San Pablo. San Pablo. ¿Alguna anécdota? ¿Alguna historia que usted tenga de San Pablo? De la viejecita. ¿De cuánto? No sé. ¿Cómo la historia de San Pablo? Le tengo miedo porque mete las culebras pues. ¿Y usted algún día? Y usted que en San Pablo cuando yo no le he hecho así fiestita. Bueno, ahora no sé que este año empiece a hacer. No le haga. Cuando no le hago fiesta me pone las culebras. Ah. Sí. Acuye que yo no le hago las... Digo que no voy a hacer las culebras me las tiene por el patio. Porque San Pablo es bravo. Sí. Y créala que es una creencia que tiene. Yo le dije que no iba a hacer. A donde andaba trabajando las encontraba. Unos culebrones. Aquí me puso una X. Y tuve que hacerle. San Pablo es bravo. San Valentina. Vanidoso, tiestero. Le gusta la fiesta. Sí, le gusta la fiesta. Qué bien. Se hace respetar. Sí. Y yo le pone que tengo miedo a San Pablo. Yo si no le haga le hago fiesta. Ya este año no sé si se puede hacerle. Le haga. Yo ya que me estoy arrepentida porque el año pasado me hicieron. No, no, no. No, no, no. Usted siga con su tradición. Demos velita a nosotros. Cuando ponemos las velitas en los altares. Cuando hacemos las fiestas. Yo le pego casi todos los días. Todas las noches. Yo pego mi vida a mi santo. Todas las mi devoción, sí. Yo tengo devoción a mi santo por esa velita. Pidiéndole que me ayude mi hijo, mi familia. No les pase nada. Yo todo eso. Ayuda a mis hijos. ¿En qué ocasiones nosotros adornamos más nuestro altar? Nosotros cuando hacemos una fiesta. Ay, no adornamos. Navidad. Navidad. Año nuevo. Sí, claro. Año nuevo. Debo Navidad. No hacemos una fiesta en San Pablo. Si no, no. Debo Navidad con las casas. ¿Qué santitos o cuadros, imágenes tiene usted más en su altar? Yo tengo a San Pablito. Ya. Tengo a Navidad de Guadalupe. Tengo a San Antonio. Tengo el Niño Divino. El Niño Dios. Tengo un montón de imágenes ahí, creo. como es la capilla de su comunidad no bonita también bien construida está bonita la capilla uno va adentro yo le voy a la vez que decimos que le ayudamos ayudamos entre todos no le dio bastante pero por lo menos dimos un granito de arena a todos para ayudarla a hacerla levantarla construida con mucho amor y está bonita porque uno llega ahí está linda la capilla como es la fiesta de su recinto de esa comunidad linda cuál es la importancia de dios en su vida cuál es la importancia de dios para nosotros para usted no están serias porque todavía los tiene dios eso puede ser todavía los tiene no me siento no siento buena buena pero igual uno un poco bien no me siento todavía más muchas gracias a ellos pero no tiene todavía comida aquí cuéntenos alguna comida típica que usted recuerde por ejemplo de los tiempos de antes cuáles eran? cuáles eran las comidas típicas? las gallinas gallinas que se cocina, chancho los bollos bollos sí, claro bollo de maní que se hace en el día de todavía las gallacas, los tortillas tortillas de maíz y todo eso todavía se hace cuéntanos cómo vivían las semanas santas antes? claro sí, de ahí se hacía de todito pues las semanas santas las lindas también se pasaban y antes se pasaban los vecinos unos vecinos allá usted iba en un día que comenzaba desde el día lunes me acuerdo con mi mamá me acuerdo con nuestra familia mi papá se iban al filadolía se iban a mis chocalitos se iban a los viejitos mis abuelos y a pasar pasaban martes, miércoles, hoy, viernes hasta el día sábado pasaban las semanas santas y hacían de todito sardinas que hacían de todo eran unas lindas mesas que ponían que todo que el choclo que el frijol que el huevo frito que la pero las cosas que hacían pues eran platos típicos que hacían de verdad lo vio antes sí y antes este por ejemplo el almidón ustedes mismos lo sacaban de la yuca para la comida claro, la yuca de rayasmo ya sea un almidón y ahora ahí no hay yuca claro, ahora se compra no hay ahora es todo fácil yo tengo que sembrar un poco pero lo que tengo miedo es guatuzo ¿viste los cazas para comer? no, no me gusta ahí no me gusta pero las en las casas sin problema que los toman otros no me gusta no como ustedes porque antes si comíamos mi papá los cazaba y comíamos guantas papá cazaba a los animales y comíamos muchachos comíamos porque ya habrá que ya no le gusta si, se lleva con las guantotas y ni te lavas guantas a media noche y la comíamos y al rey y ahora no le andamos mala cara de chacho por decir ahora ya no comemos esos bichitos tan ricos no, no, no si andan muy bastante si mi papá si llega con las guantotas me dijo con las guantotas llegaba a pelar en media noche y pelas sus guantas con sus guantas cuéntanos de los dulces los dulces que habían antes el de ese guineo el guineo que lo ponen en el vino y hacía los dulces y guineo que se hacía quemado no me acuerdo que mamá hacía unas papayas con unas partidas las hacía con panelas hacían los dulces y les quedaban ricos, y ya hacía esas cosas, ya no recuerdo usted bien esas recetas, vea pues ahora desperdiciamos la papaya, apenas y si la comamos madura, pero entonces ya la pelaba y bonito, la papaya con panela, le echaba canela, le echaba de todo y unas cosas ricas, bien ricas, ya va, fue bueno recordar esas recetas antiguas para ver si nosotros volvemos a preparar esas dulces. Ella criaba pago, hacía pago relleno, yo ya no aprendí, como yo era pequeña, no aprendí nunca a hacer pago relleno, pero ya hacía el pago relleno. Cuéntanos un poquito de la navidad, como eran las navidades antiguas. La navidad antiguo era que se cantaba chichualo, los besos al niño, se bailaba, lo hacían en ruedas, pues ya en ruedas se bailaba. Ya. Y me acuerdo que semanalmente no, ya lo iba a bailar, ahora sí, ya es baile. Claro. Y antes no, pues eran las ruedas y hacíamos los, todos los bailes, el sombrerito, los gallinazos, pero eran con los bailes. Y las ruedas, y se amanecían a gente bailando, y así en ruedas iba cantando, y era que cantaba, canta y canta el niño. Hacían las novenas. Eran bonitos los pesebreos. Hacían las novenas. Novenas no me acuerdo, no, no, no. Pero no eran que llegaban a un pesebre a la casa y eran a bailar. Hacían hacer, primero canta y canta el niño hasta que llegaban, y ahí ya se ponían a bailar las ruedas. Toditas, a cantar, los bailes, el sombrerito, y a dar versos. Esos eran los dos, antes. Y antes no estabas que íbamos a bailar, ya estaban los juegos, eran chihuahuas. ¿Cómo eran los chihuahuas? Podría cantar uno, si se acuerda. De los niños. Sí. Los niños, después tenía el niñito. Canta los chihuahuas. Los tengo arriba no está, mira los chihuahuas. Canta los chihuahuas. Canta los chihuahuas. Los dos. Canta. 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 San José tenía un y dos flores. San José tenía una asucena para darle al niño en la noche buena. Me creí de trabajar. El niñito Dios, aquí estoy cantándole hasta que nació. El maíz está grande y el arroz chiquito. Ese fue el primero que sembró el niñito. Un poco fe. Cúbvallos. Cúbvallos. Vamos otra mano. Uy, no. Si nosotros estamos desde a... Manaví, para darle al niño hasta que nace, no sé a quién. Sigo llorar, lo consolaré. cojo en mi brazo y lo arrullaré este es el año de la huida que la lastima que ya se termina no me lo sé pésima cantante y eso se escucha un poco nos presta un día el eurito para copiar esto lo copia ya de la capilla maria en sus brazos maria en sus brazos el niño arrullaba la abrura venía y el niño lloraba para que yo cantaba de estos montesitos se hace nacimiento librame niñito de un mal pensamiento y canciones de antes no tienen anotadas no no se acuerda un poquito de alguna canción cántenos un poquito el cha 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 que nunca la pude encontrar nunca la pude encontrar tenemos la cara un día en el celular y el la carga ahí si en el celular la carga grabada yo estoy explicando en internet y al menos las palabras que usted me dijo nunca la pude encontrar nunca encontré hay que decirle que nos la pase si en la cara vamos a irle a la un día anotada que yo me leo y toé a la caja y yo a la quise la caja y el cha 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 cántenos un poquito del cha 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 ajajaja pero me acuerdo bien un poquito de lo que dice un poquito de lo que dice que dice ea 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 papá hágase para acá para que me enseñe a bailar el cha 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 Como miquita me voy como lechuza Y si me demoro me trae la capetusa Eh, 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 papá, hágase para acá Para que me enseñe a bailar el cha-cha-cha Eh, qué bonita, vea Eh, 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 papá, hágase para acá Para que me enseñe a bailar el cha-cha-cha Esa es la canción Así usted bailaba, ¿verdad? Así bailaba, así Qué bonita Qué bonito, miren Una canción muy bonita Y era, oye, y ese Y muy animada, por supuesto, ¿no? Era el baileante de los otros Y nosotros lo hacíamos Pero que lo cogíamos así, pues Era un mando con otro, y baila y baila Y recuerdo que con guitarra Porque bailaba la linda canción Qué bueno, ojalá Y podamos conseguir la canción completa Para algún día bailarla Sí, en guitarra, sí Lo bailamos en guitarra Para la fiesta de aquí Invitar a unos con guitarra Y ponernos a bailar Vamos a ver que entramos la carga Y él la sabe tocar Vamos a ver A localizarla Para ver si Le voy a grabar con ese señor O sea, cuando la bala en algo Es la carga, sí, la carga Sí, sí Vamos a hablar con él Este señor celular Este señor celular y es la carga Porque no, el ciudadano le había dañado Porque la carga Entonces es un compromiso Buscar esta canción Al señor que todavía la conserva Para, en una próxima ocasión Es el mal nombre Sí Ella tocaba Y la tocaba bien bonita Que había vestido calentos Con otro señor Con el grupo Y la tocaba Y cuando caeran Canta y canta Y yo, y la gente Pero la que se ve Era que sudaban Me imagino Ver nomás entusiasmo suyo Pero mire, la gente Oye, ese baile era el baile Y ahora es reggaetón Ya lo hicieron reggaetón Dañaron todas las fiestas Con el bendito reggaetón Y ahora el baile era así Y se vea bonito Muy lindo, muy bonito Se dijeron ahí bailando Ojalá y podamos conseguirla Para algún día hacer Un mano a mano Con Pinchita En este baile Le enseñó a bailar Vamos a tratar de conseguirla Para hacer Es un reto Bueno Pinchita, cuéntenos ¿Usted se acuerda Alguna adivinanza De esas antiguas Que ya no se escuchan Por cierto Ya, no, ya ni me acuerdo No se acuerda usted De las adivinanzas Ya ni me acuerdo Ya no Y Algunos No sé si usted recuerde De antes Que se escuchaban Cosas del mal O Historias que Que decía la gente Que Sí, pues decían Que el mal andaba ¿Usted recuerda Alguna historia de esas? Sí, sí, escuchaba yo Que el mal Lo que presentaba En así gente Que llegaba Personas en caballo Sí, sí, escuchaba Y no tiene alguna experiencia Usted Acerca de esto No 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 escuchó nunca Aquella historia Que decían Que Que hicieron una fiesta Una vez Para Semana Santa Y que el diablo Se subió a bailar Ah, sí, 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 sí Sí, escuchó esa historia Sí, escuché Sí ¿Usted se acuerda Un poco más De esa historia? Sí, sí, sí Me acuerdo Mi mamá decía Que el diablo Era baile, baile En la sala Y era con escuela Ya ¿Qué más recuerda De esa historia? Sí, mi mamá Contaba No sé por qué Se subió el baile El diablo Es que antes Se respetaba Se respetaba No se bailaba Si en Semana Santa Me lo bailaba Y ahorita Ya se subía a las casas No se pueden ni bañar Que escuché Ah, si en Semana Santa No se pueden bañar Porque hacían pescado Dicen Pero yo no Ya no Pero ahora ya es feriado Y se van a la playa Ejemplo No, eso fue cuando la gente Se va a la playa No, eso Dios hizo un ejemplo Que había para que la gente Creyera Un ejemplo Sí Porque antes la gente Era muy inocente Sí, claro Creía mucho Tenía mucha creencia En Dios Sí, inocente Y llora con el Evangelio Mala gente Ahora ya perdimos La creencia en Dios Sí Y cuéntenos algo Acerca de apariciones De muertos Esas cosas ¿Usted se cree en eso? Sí ¿Tiene alguna experiencia Usted? Claro, que me aplastaron Muertos una vez ¿Cómo es eso? Uno que No sé si era muerto O si era pesadilla Pero me aplastó Una vez que no podía Yo tan Que me dormía Y no podía Ah, el muerto Me aplastó Decía yo Pero No podía moverse Ni hablar No, pesadísimo Una cosa Sentía que algo Tenía un espíritu En el cuerpo Y yo estaba Despierta Y me quedé dormida Y había otra lámpara Sí, he escuchado Que no se pueden mover No Ya yo Esa vez No, sola vez No, pero Ya hay No ¿Has escuchado más historias Acerca de muertos Estas cosas Para tiempos Desfinados? Sí Yo he escuchado Que la gente En los platanos En los altanos En los altanos En los altanos Y si al final Me asustaba No sé Y yo Yo no tengo miedo Nunca ha visto usted Así Como se supone Que la gente De antes Decía que veían Lo veían A fulano Que se murió Lo veían Así decían Porque los veían Pero no sé Porque ellos hacían ruido Pero la verdad No sé Nunca Nunca le ha pasado A usted La mamá Que yo era la deña mía Porque mi mamá murió Y la tenía miedo Pero era muy brava Pero no Nunca le ha pasado Gracias a Dios Yo la llevo donde Dios La llevo Y ya no No hizo ruido No me hizo nada Porque ella tenía miedo Esos son angelitos Que nos cuidan A nosotros A nuestros padres Es que ella era muy brava Y pensé que me llegaba A pegarme Le pegaba mucho A su madre A su madre A su madre A su madre De mi que los viejantes Eran criados Como los criamos Mamá Si nosotros corriamos Una vez Nos veníamos Por la Conegoya Aquí a la Quindex Y la Rita Y ese platanal Los escondimos Los iba a pegar Y que llegamos a la casa Nos los coge Los amarran Así como nosotros Tenemos una pata En cada lado Los amarró Ahí con un cabo Como se usaba A bollero Los quemaba los pies Y ni más Fue experiencia No corriamos más Y ella se arrudía Hasta ahí los llevamos Los viejos Antes eran bien bravos Mamá Están muy rejeces Que piensa usted De esa educación Que nos daban antes Nuestros padres A la que le dan ahora Los padres A los chicos ¿Cree usted Que la educación De ahora Sea buena Comparada De la anterior Bueno Hay varios Sí que están Sí Pero varios niños Que crean Ya lo que ellos quieren A lo que ellos dicen Cosa que no debería De hacer así Cierto Hay niños Hay niños Que ya ellos dicen Papá lo tocó Mamá ya es brava No vale eso ¿Por qué ha habido tantos casos Que han matado a un... Y el lado Sí Tiene un paso aquí Pero quiero que ahí vaya ya Antes no se escuchaba eso Cuéntenos un poquito ¿Qué importancia tienen para usted Las vacías Las ollas de barro El material de barro Si utiliza usted Este material Yo sí Yo sí Yo la utilizo Para hornear tortillas Hornear panes Al menos Que dan belleza Tiene usted En la actualidad Sí tengo ¿Usted misma Los elabora? Yo también Algún día Que tenga material Para elaborar Una Pues nos invita Para grabar Y para que nos enseñe Cómo hacer Y de pronto algún día Pues nosotros Poderlo hacer Para que no se pierda Esta tradición Y yo te la hago No te la hago Bueno No hay mal hecha Pero la Avísenos un día Que vaya a hacer Que tenga material Para hacer Para nosotros Venir acá Ya lo tengo Ahí tengo Y grabar Usted dígame Que se yo Pues la otra semana Voy a hacerlo Vengan Y nosotros venimos Y claro De cualquier día Ya Yo lo tengo Ahí tengo un barro Para así Para Porque antes Se cocinaba En olla de barro La gente No usaba ollas Mi mamá Cocinaba olla de barro Ella olla Hacía sus ollones Para hacer tortillas Hacía sus pan secos Que el maíz lo rallaba Y así Así fue el pan seco Nunca lo he comido Sí El maíz lo rallaba Y ya lo molía El molino vuelta Y ahí le ponía Así que lo quería de sal Con sal Y le ponía azúcar Un poquito sal de azúcar Y quedaban ricos Sus pan secos Lo ponía Lo extendía En el polvo Ahí Con una cuchareta De mate Y antes Se usaban las cucharas De mate Y ahí lo extendía Y bonito Y eso lo tapaba Y quedaba una cosa De mí Sequito Y bonito Y ponía pan seco Y eso era rico A mi papá Le gustaba eso En la olla Más extendida Como el polvo Lo extendía Solo el polvo Extendido O sea No llevaba mojado Nada No llevaba De ninguna forma Y eso lo extendía Con la cuchara de mate Y eso era rico Es una cosa rica Yo me acuerdo Siempre lo he escuchado Pero nunca Yo estoy comiendo Que no tengo maíz Bueno Porque yo Ya en esa olla Ahí se hace ¿Vean? Nunca he comido Si Si lo hemos Si Así es Se le pasa A los comediantes Bueno Señora Francisca Le agradecemos De todo corazón Que nos haya atendido Y ya le digo Queda pendiente Venir a Y a grabar A grabar A la de la ollita de barro Que nos enseña Hace el baile Y hacer el baile Y vamos a hacer Todo lo posible Para localizar Este A su hermano Que tiene La canción Y a ver si la practicamos Y algún día Pues Nos animamos Y lo hacemos Para animar A la gente Y los bailean Ya o las que ya Los balses Ya no se usan Los balses La balsen Claro Era una cosa Muy bonita Que a mi sí me tocó Pasillo 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 Despacito No más Paso doble Tampoco Ya no se escucha Claro Ya ni saben Lo que es un paso doble Los jóvenes De ahora Ya no Y ahora es puro Corrio Corrio Con mi reggaetón Para el baile de aquí En vez de hacer Este La hora loca Que lleva reggaetón Bailamos el baile Es animado Vamos a practicar Vamos a buscar a Don Ramón Lo antes posible La guitarra Para tratar de hacerlo Don Marco Macías Él tiene guitarra Y él sabe tocar Bueno es que no se lleva conmigo Ay no se lleva Bueno vamos a buscar a Don Ramón Y alguien más que sepa De la guitarra Y plim 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 No se puede que yo no le hablo No se preocupe Vamos a buscar entonces Alguien que nos acolite Con esta canción De pronto hasta Mario Ortiz Alguien que A Don Ángel Lord A mi compadre Compadre Pues bien Si tenemos Muchos que estoy segura Que si nos van a apoyar En esto Vamos a tratar de hacer eso Bueno Le agradecemos muchísimo Y ya le digo Quedamos pendientes Con esas otras dos cosas Vamos a ver Muchas gracias Ya